El Laboratorio Abierto Uno siempre dice que si llegan a leer los mensajes de texto, yo por ejemplo me moriría y además mato a alguien. Pero bueno, acá tenemos algo bastante más parecido, más real. Un teléfono adosado a una metralleta. ¿Qué es esto? La idea es que dos personas entran a una sala oscura y con dos armas se buscan y en una pelea no es matarse, sino anular el celular del otro. O sea que esto tiene un infrarrojo. Tiene un infrarrojo. También es eso lo que posibilita el celular, que es la visión nocturna. Estamos ahora con Leonelo y un piano muy especial, un piano fantasma. ¿Cómo lo construiste? Yo venía con un plan de un proyecto de montar un piano, una escultura de un piano en realidad, hecha con madera multilaminada, a una bici. Estoy desarrollando desde hace un tiempo de trabajos así de... O sea como un piano portátil, digamos. Un piano portátil que a la vez sea una caja de herramientas, un lugar donde dormir, la idea era transportar comida, una bolsa de dormir, instrumentos, herramientas. Sí, como una especie de casita con forma de piano. Estos son, por ejemplo, elementos vibradores de celular. Sí, por ejemplo, sí. Estos chiquititos acá son los motorcitos que tienen adentro de los celulares para vibrar con un eje excéntrico muy pequeñito y al estar sobre el encordado, el arpa del piano, generan unas texturas como si fueran una especie de encerritos. Bueno, vamos a ver cómo suena. O sea, si suena un celular adentro de un piano. Exacto. Para esto también puede servir un celular. Valentín, dicen que vos desnudás gente acá en el Espacio Telefónica. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, es un simulacro en realidad. El proyecto se llama La Exposición y mi idea era como hacerlo al revés y en realidad que el expuesto sea el espectador. ¿Y cómo funciona? Concretamente funciona a través de este cuadro que el espectador contempla en cualquier otra exhibición, pero tiene una cámara que detecta el rostro de frente. Y entonces luego en las alas contiguas, en la proyección, aparece como un montaje de cuerpos completados con los rostros del público. Igual es un juego, obviamente. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.